Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a empezar una nueva ronda de delivery de suscriptores si bien ya saben recién está empezando la anterior, siempre me gusta cuando empieza la anterior ya tener preparada la próxima para ir escuchando discos si ustedes eligen que yo no haya escuchado, tenerlos bien escuchados, bien manejados, bien encaminados y todo lo demás como funciona para los nuevos el delivery de suscriptores, ya el clásico arzunero sabe para que lado va el delivery pero en este caso para los nuevos abajo en los comentarios de este video tienen que dejar un disco, bien un disco, el disco que les gustaría que yo analice, presten atención de que no es un disco que ya haya analizado presten atención que no sea un disco de una banda que estoy analizando, puede ser de cualquier género, de cualquier época de cualquier país, no interesa, ustedes lo eligen y si llega a un buen número de likes y el video me interesa hacerlo el disco me interesa analizarlo, vamos a estar analizándolo en este caso como es medio selectivo mío y no quiero sentirme culpable pueden poner más de un disco pero en comentarios diferentes así van sumando los likes y separamos los likes de cada uno de los discos que ustedes van eligiendo, bien pueden poner discos de la época del 50, de la época del 60, de la época del 70, de la época del 80, 90, 2000, 2010 y 2020 bien, y ahí los que tengan más likes van a terminar saliendo chicos, he tomado la decisión de que los jueves o viernes va a terminar saliendo un delivery de suscriptores por semana porque es lo que más estoy disfrutando hacer porque descubro música nueva, porque hablo de bandas nuevas en el canal porque verdaderamente hay discos clásicos que yo no he analizado porque no he hecho discografías de todo el mundo y los termino analizando acá y eso me parece de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor así que recuerden, abajo me ponen un disco por comentario y los que tienen más likes presten atención que no haya salido ya en los comentarios anteriores y le van poniendo likes a los que les gustaría que salgan, bien no me vengan con boludeces, no me vengan con boludeces porque ya en el otro hicieron ganar a dos discos que ni en pedo los iba a analizar ustedes más o menos los que saben mis gustos saben para qué lado voy, bien bueno, porque me van a traer un guide acá para analizar y no tengo ganas de analizar ninguna, bueno, en realidad aún no tengo ganas de analizar, bien el diario me habla, mamadera bueno, chicos, abajo espero que compartan y gracias por todo el apoyo que le están dando al canal la verdad, el delivery de suscriptores es una idea que viene desde hace mucho tiempo pero la estoy disfrutando muchísimo ahora y agárrense, agárrense porque se va a venir algo especial al canal va a venir una nueva sección que sé que les va a gustar a muchos solamente que la estoy preparando seguramente se va a ir para la semana próxima yo lo que les digo estén atentos al contenido del canal, bien nos vemos en la próxima boys nos vemos, adeus